¿Qué es el proceso chileno? Mira, es una cosa fascinante en realidad el proceso chileno, porque es un proceso democrático y al mismo tiempo extraordinariamente complejo, ¿sí? Porque en esta primera, antes de este anteproyecto, lo que tuvimos y tuvimos ese no, es que nos muestra la necesidad que tiene Chile de un proyecto que sea un pacto social. Por eso que este proceso muy complejo, pero de todas formas, cuando yo vi las bases iniciales, dije, pucha, ¿será que esto hace falta? Porque no se dio en ningún país de América Latina un proceso así complejo. Pero luego, después de las elecciones y de todas las diferencias y los cambios políticos, llegué a la conclusión de que sí era necesario tener esas bases, las 12 bases, donde no está mi gran tema, que es el de la democracia paritaria y el de la paridad, pero creo que es absolutamente fundamental que se pueda contar con unas bases mínimas que significan un acuerdo entre las partes para construir una constitución que diga, bueno, esto es lo básico, sobre esto vamos nosotros a legislar. Entonces, ¿qué es lo que hizo la Comisión Experta? Hizo un proceso muy difícil, muy bueno, la Comisión Experta ya no difícil, pero era un desafío muy complejo, ¿sí? Verdaderamente complejo, ya que tenían que ofrecer un documento que técnicamente pudiera ser muy correcto para que posteriormente la instancia que fue electa pueda sentar las bases, cambiar algunas cosas, pero todo sobre acuerdos existentes. Y lamentablemente, para mí, no está el concepto mismo de democracia paritaria. Es esta una parte de lo que nosotros entendemos como democracia paritaria que tiene que ver con el Estado social, porque tiene que ver con la paridad, tiene que ver con la igualdad en la representación política y mandatos y una serie de cuestiones más, pero tiene que ver también con la igualdad social. Entonces, a mí me parece valioso ese trabajo. Es un trabajo serio, un trabajo competente. Vi, además me regaló, una de las que participaron allí, me regaló un libro de democracia feminista, que era muy interesante. Estoy comenzando a leer, con aportes y reflexiones y mucho trabajo en derecho comparado. Entonces, sí están viendo, Chile está trabajando, y yo sé que no es el mismo interés el que hay hoy, que hubo antes, pero es un proceso que espero yo que no se desaproveche, que se pueda avanzar hacia más democracia, con más igualdad y con una cosa que sirva a la sociedad, efectivamente, con seguridad, con todas las cosas que es nuestro gran tema actualmente en América Latina. Y eso, a mí me parece que se hizo un gran trabajo, pero no en Cahundurraga es una persona con una capacidad inmensa. La cosa yo la conocía de viejos tiempos. Entonces, me parece que es un trabajo valioso y estoy muy expectante a ver cuál es el producto final que se va a someter nuevamente a lo que para mí sería un referéndum, pero por el sistema chileno se llama todavía plebiscito. Sí, no es porque no se intentó. Me parece que es importante señalar lo siguiente. Es más importante que esté la paridad que género. Género es un sistema analítico verdaderamente muy importante, fundamental, que es con el que trabajamos y podemos entender una de las diferencias más importantes de la humanidad y que eso se traduce en poder político, en división de roles, en una serie de cosas más. Pero no puede estar ausente como aspiración, no como realidad, el deseo de una sociedad de iguales. Realmente de iguales, no homogéneas, idénticos, toditos, duro, parejo, mirando al frente. No, me estoy refiriendo. Iguales por las posibilidades básicas, salud, educación, vivienda, etcétera, pero al mismo tiempo también de poder participar y co-decidir en el país. Y ese país puede ser mi barrio, puede ser cosas, pero puede ser también la república completa. Entonces, ese sistema republicano con división de poderes, con todo, tiene que ser un sistema democrático en donde no haya tan grosera discriminación, diría yo, como existe en muchos países de América Latina, que es la ausencia de mujeres del poder político. E incluso el incumplimiento de las normas. Como yo espero que la constitución chilena sea una base de convivencia, sí creo que es una gran ausencia, la ausencia de declararse democracia paritaria a sí mismo y de hablar de paridad en algunos órganos. Por supuesto que el principio de igualdad tiene que estar, que es la base misma de la paridad. La verdad es que es suficiente si es que se sientan las bases adecuadamente en la Constitución. Nosotros tenemos artículos similares en el Paraguay y hasta ahora estamos peleando una ley de paridad que no tenemos. Entonces, es todo un tema enorme el poder trabajar eso. Yo creo que es una pena que no se incluya verdaderamente desde el inicio y que quede muy claro, no hace falta repetir mil veces, pero que hayan artículos con toda la claridad sobre la igualdad real y efectiva o igualdad sustantiva, como ustedes prefieran. En el Comité CEDAW habíamos decidido pasar, contemplar todas las igualdades, la igualdad legal, la igualdad de oportunidades y la igualdad sustantiva que nos pueda llevar efectivamente a la igualdad de resultados. Entonces, creo que es fundamental que estos artículos son buenos, pero no son suficientes, creo. Creo que es la oportunidad de Chile de dar un paso hacia adelante. Otros países tuvieron que estar haciendo modificaciones a su Constitución y sería una pena que se empiece a modificar enseguida una nuevita, una Constitución nuevita, y que se deje poder avanzar hacia la igualdad sustantiva, hacia la igualdad. La igualdad sustantiva es paridad, es igualdad, dice. Y miren, podemos acercar, si es que hace falta, del derecho comparado, no solamente latinoamericano, sino la norma francesa, la Constitución francesa, en los artículos 1 y 3, son muy claros en cuanto a paridad. Pero la democracia paritaria implica también el Estado social de derecho. ¿Hay suficiente experiencia para poder mejorar el anteproyecto? Espero que se mejore. Ya a mí me da tranquilidad que exista un proyecto que es sólido y ustedes tienen gente súper capaz, tienen algunas de las juristas más importantes de la región, como Cecilia Medina, por ejemplo, que fue una gran maestra de todas nosotras. Y cómo se puede mejorar. Creo que es un trabajo importante, porque piensen que hay mucha diferencia cuando usted ve en artículos que son dos líneas, digamos, solamente. Son un párrafo sobre una cuestión concreta que tiene que ver con los mandatos generales, con las normas. Pero cuando vamos avanzando hacia la parte orgánica de la Constitución, sobre todo, entonces se empieza a complejizar mucho más y hay artículos muy, muy largos. Yo no soy partidaria, que es de todo, pero sí creo que la Constitución no puede dejar de poner los principios principales. Entonces, a mí me parece un buen proyecto, pero se puede a lo mejor trabajar bastante más, pero sin cercenarlo. Porque este proyecto está presentando verdaderamente una norma, una norma fundamental del siglo XXI para un país del siglo XXI. Entonces, es un buen proyecto, el anteproyecto, y que creo que ahora, en esta instancia electa, sí puede hacerse como un redondeo suficientemente bueno para tener un resultado de excelencia. No temo que no sea así. Y si no, está, como todos saben, ese plebiscito donde Chile puede volver a decir que no. Espero que puedan presentar un proyecto finalmente que pueda satisfacer y pueda ser como base para que todo el espectro político respete un sistema jurídico, un sistema político, un sistema social donde se pueda, entonces, trabajar para un futuro mejor de conjunto que no significa uniformidad, que no significa que todos idénticos, mirando al frente, mirando al frente, sino que significa donde haya estos principios básicos que puedan conducir a Chile hacia lo que su historia misma muestra, las inmensas luchas y propuestas e ideas que ha generado ese país al que nosotros aprendimos mucho también. Ojalá que incorporen el proceso democrático y paritario que esté en los fundamentos del orden constitucional, efectivamente, que adopte la igualdad, que se adopte una óptica de derechos humanos que es fundamental y que después para los derechos la igualdad real y efectiva entre mujeres y hombres es un valor fundamental, es uno con carácter transversal e integral. Eso es por una parte, pero por supuesto que la adopción de medidas especiales de carácter temporal no queda fuera, tiene que estar presente. Igualmente, es la vida pública y política, por supuesto, pero también en la representación y tiene que estar muy claro todo el tema de violencia de género y que o cualquier tipo de violencia tratar de llevar. Nosotros sabemos que en este momento tenemos serios problemas en la región y que es básico que esté muy claro esto, esa promoción de políticas públicas integrales y erradicación de la violencia hacia niñas, adolescentes, mujeres adultas, etcétera. Pero después tiene que haber todo un tema de educación en valores y los derechos sociales. Y en ese sentido yo creo que es fundamental trabajar sobre el cuidado también. No se puede no trabajar sobre algo tan importante porque es como que en la cabeza queda claro que el cuidado está a cargo de las mujeres. Primero que tiene que ser compartido con otras personas de la familia pero con el Estado y con las empresas. Entonces esto tiene que valorarse este trabajo doméstico y de cuidados no remunerados. Y claro, tiene que haber una rendición de cuentas clara. Creo que yo esto agrego y es parte de lo que propusimos con un grupo de trabajo de la Organización de Estados Iberoamericanos que estuvimos trabajando sobre democracia paritaria y que bueno que nos parece fundamental que Chile pueda incorporar eso que tanto que es tan importante porque puede convertirse en una luz para la región. ¡Gracias!